Fuerte crítica de Enrique Peñalosa a Ministra de Agricultura Jennifer Mojica, busca crear situaciones de hecho a la fuerza. El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa remitió contra la Ministra de Agricultura Jennifer Mojica por el decreto borrador que tiene lista su cartera, con el que se invitaría y se financiaría a la movilización de la Guardia Campesina en pro de la reforma agraria del gobierno. Peñalosa alertó que eso podría incentivar la violencia en el país. La Ministra de Agricultura está convencida que cualquier predio medianamente grande que tenga un propietario rural fue despojado a campesinos a sangre y fuego hace poco o mucho tiempo y parecía que no le preocupa o más bien que busca crear situaciones de hecho a la fuerza para lograr la reforma agraria que tiene en mente, cuestionó Peñalosa. Igualmente criticó al presidente Gustavo Petro porque generalmente insiste en movilizar personas en favor de una causa y Petro lleva convocando a la calle y no con banderitas blancas desde hace rato. No es la manera de avanzar en paz hacia una mejor sociedad que todos queremos, cuestionó el exalcalde de la capital.